Hola, yo soy Camila Ramírez y te voy a compartir unos tips para cuidar tu piel en la playa. Estos son mis indispensables para la playa. Algo que obviamente no me puede faltar es el protector solar. Les recomiendo mucho este de Bioderma que se llama Fotoderm. Y quiero que vean la textura. Te va a proteger durante 8 horas y te recomiendo muchísimo que lo apliques cada 2 horas si estás expuesta al sol. Me gusta mucho este gel humectante de aloe vera que es de ólica ólica y me va a ayudar a calmar, a hidratar y a mantener refrescada mi piel. Y vean la textura, se siente súper ligera. Y me gusta dejarla de 5 a 10 minutos con el rostro completamente limpio. Y ya inmediatamente se siente la hidratación y la frescura. Te recomiendo quitar el exceso y ahora sí ya puedes comenzar con tu skin care. Vean la hidratación súper bonita que nos dejó. Me gusta usar esta mascarilla calmante que tiene 99% de aloe vera que me va a ayudar a calmar la piel, a calmar las irritaciones. Y te recomiendo usarla de 10 a 15 minutos para refrescar completamente la piel y toda esa luminosidad. Y después de que se absorbió así de hidratada queda nuestra piel. Y sin duda estos deberían de ser tus must have para cuando vas a la playa.